Amor sin protección, amor sin toras, amor sin protección, amor sin toras. Acceso al sol, acceso al sexo de Dios, que se abren mis plegarias. En cuanto a vos, busque sin buscar y sin ver todo lo que hacías. Y hoy te ato a un rato, como tu calor justo estás, vos, en mi interior. Amor sin protección, amor sin protección, amor sin protección. Amor sin protección, amor sin protección, amor sin protección. Amor sin protección, amor sin protección, amor sin protección. Y tu acción, crece en mi interior. Amor sin protección, amor sin protección, amor sin protección. Amor sin protección, 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 amor sin Como tu calor, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, todo, estás vos, en mi interior. Como un átomo, en mi interior, donde estás vos, como un átomo. A tomar, 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 que nunca se me abrí, quiero apostar, quiero apostar, gracias a Dios. Tenemos nuevos Coleo. Tenemos nuevos flames en mi naturaleza. Está mi religión. Es mi religión. Está mi religión. Hasta la religión, a tu amor, es mi religión, mi religión.